¿Estás cansado de desperdiciar tus balitas y perder partidos por no estar a tiempo? ¡No te preocupes! ¡Hemos encontrado la solución a tu problema! Te presentamos el nuevo Payball Fast Feed ¡Ya no más desperdicio de tu dinero! ¡Siempre estarás listo para los partidos! ¡No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en tu campo favorito! ¡Suscríbete al canal!